Va a ser que yo hace ya más de dos décadas sabía el futuro que iba a tener ni relaciones sentimentales y que tanto le inquieta a la izquierda moralina y por tanto ya se empezaron a hacer convenios con instituciones empezando por intentar desprestigiar a uno de los mejores hospitales públicos de España como es la Fundación Jiménez Díaz, a cuyos trabajadores están ustedes humillando con sus declaraciones. Miren, ustedes que hablaban de las guillotinas, de las cloacas mediáticas que incluso tenían una web en el Ayuntamiento de Madrid para corregir las noticias de los periodistas. Nos vienen a dar lecciones cuando no han dejado de atacar recientemente a todos los medios de comunicación. Y le leo algunos cuantos. El español, la sexta, a veces ha estado de alarma. El mundo, el confidencial, cuatro, Mediaset, Espejo Público, Europa Press, The Objective. ¿Es lo mismo que dos personas discutiendo en un chat con confianza? De verdad que lo vamos a equiparar exactamente a lo mismo. Mire, no se puede, por ejemplo, intimidar a una persona en su propiedad privada, como está pasando. No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo. No se puede intimidar a una portera de finca, ni a los vecinos, ni a ciudadanos anónimos, incluso a menores, que es lo que está pasando en estos días. Así que si ustedes siguen por ese camino, me da absolutamente igual, porque todo se va a demostrar. Mire, una inspección fiscal es todo lo que tienen ustedes en su mano. Una inspección que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Nada que ver. No es lo que le ocurrió, por ejemplo, al número dos de la lista suya en el Ayuntamiento, que tuvo después que volver a hacer declaraciones a Hacienda, por lo que había intentado meter por otro lado. Es lo normal. ¿Sabe cuántas inspecciones fiscales hay en la Unión de España? Como unas dos millones. Unos dos millones. ¿Ocurre lo mismo y el mismo trato se le da, por ejemplo, a todos los de la Tramacoldo, o a las parejas y a las familias de todos los que están aquí sentados, y a los ministros, etcétera? La mentira, porque están intentando hacer del caso de un particular un caso político, porque están a la desesperada. Silencio, señoría. Sí, señoría. La situación política por la que me preguntan es una mayoría absoluta que le da estabilidad a este Parlamento y que permite que un gobierno gestione en libertad y cumpla una cosa que no hacen ustedes, un programa electoral. Aprobando unos presupuestos, nosotros sí. Cuando ustedes no lo hacen, ¿por qué dicen que no hay ambiente? Aquí no hay un solo caso de corrupción en la Comunidad de Madrid, mientras ustedes se sientan sobre la corrupción de la amnistía y de todos los casos que les están explotando. Nunca ha habido tanta gente trabajando como ahora en Madrid. La tasa de pobreza se está reduciendo, los nacimientos siguen creciendo, la esperanza de vida también. Madrid está más de moda que nunca. Y ustedes sigan por el mismo camino, con esas comisiones políticas creadas por Podemos, 15M, socialistas, ex-altos cargos de Zapatero, para que los familiares de las residencias ni siquiera puedan hablar, como les pido, con la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no quieren eso? ¿Quieren hacer justicia paralela porque no soportan el veredicto de las urnas? Esto es lo que hay, señoría.